La Administración Municipal de Arauca inició otras estrategias con el fin de garantizar la seguridad en la capital araucana. Esta vez las autoridades llegan a los diferentes barrios, dialogan con los líderes comunales y se activa como estilo de un plan candado para poder capturar a los delincuentes. La Administración Municipal de Arauca inició con una nueva estrategia en los diferentes barrios con los líderes comunales con el fin de acercar más a las autoridades y brindar mayor seguridad en estos sectores de la capital araucana. Bueno, de acuerdo a las estadísticas que la Policía Nacional ha venido presentando frente al tema del incremento en los hurtos en diferentes modalidades, la Administración Municipal en cabeza de nuestro señor alcalde, el doctor Edgar Fernando y conjuntamente con los funcionarios de la Secretaría de Gobierno ha diseñado una nueva estrategia para llegar a las comunidades y acercarla a las instituciones y es trabajar con las juntas de acción comunal, pero exactamente con sus directivos. Donde ya iniciamos, iniciamos en el barrio San Luis, fue un ejercicio muy interesante porque la idea es que a esta reunión asistió la Policía Nacional y la Marina. El ejercicio es como contarles a las autoridades exactamente cuáles son esos puntos críticos del sector, cuáles son las situaciones que se vienen presentando y de esa manera nosotros idear estrategias que permitan activar, digamos, que toda una serie de actividades que permitan garantizar la seguridad y la convivencia en el municipio de Arauca. Fue una reunión muy productiva. La Secretaría de Gobierno del municipio de Arauca, Marta Mantilla Rojas, dijo que también se realizarán jornadas ludicreativas para acercar a la comunidad con la Policía. Vamos a iniciar, además de eso, actividades lúdico-recreativas en donde acerquemos la comunidad, vamos a hacer la olla comunitaria, vamos a hacer cine al parque, pero además de eso vamos a conformar, digamos, que esa cercanía con los cuadrantes de tal manera que cuando la comunidad llame oportunamente, asistan a cumplir la ayuda que necesita la comunidad. Entonces, creemos que esta nueva estrategia nos va a brindar muchos frutos en temas de seguridad en el municipio de Arauca. Según la funcionaria, esta vez no se harán estas campañas desde los micrófonos de las emisoras, sino en terreno para que vean más presencia de las autoridades. Digamos que es de otra manera, porque no es propiamente desde un micrófono como se venía haciendo antes a través de un programa, sino le vamos a hablar, digamos, que al comandante, pero en vivo, en esa reunión donde le van a contar, pues digamos que el inconformismo que puedan tener frente a la institución, pero también además de eso contar información relevante que permita hacer investigación frente al tema de venta de drogas, al tema de dónde se ubican las personas que hurtan en el sector y demás. Entonces, creemos que el ejercicio va a ser muy interesante, pero la idea es que vamos a ir haciendo reuniones, haciendo acciones que permitan buscar soluciones y continuar con otro sector. Entonces, muy agradable contar estas buenas medidas, pero lo más importante aquí es que la reunión es presidida por el señor alcalde. Aquí no va el secretario de Gobierno, no solo, sino el señor alcalde está con la comunidad y eso le da toda la importancia verdadera a la problemática que tenemos. También, los policías que se encuentran en los cuadrantes tienen que asistir a estas reuniones en los barrios con la comunidad. Claro que sí, este tema es tal vez una de las mayores quejas y a las reuniones están asistiendo los cuadrantes del sector y eso le permite al sector, al cuadrante, tomar las acciones para mejorar esta deficiencia en una buena comunicación que hay. Va el subcomandante de estación y los cuadrantes del sector y quien lidera el CAI y eso a nosotros nos va a dar la tranquilidad de que quienes están cubriendo la seguridad en el sector conozcan las falencias, mejoren y se activen y tengan una comunicación directa con el barrio, los presidentes de juntas y demás personas que nos acompañan a estas reuniones. La Policía Nacional tendrá que incrementar más los operativos en los diferentes barrios del municipio de Arauca.